a que le mandaron más dinero para ella no, con nosotros no se enoja don Julio no, pero más mandar pero si le manda más vaya el dinero que está ahí hay que dárselo a don Julio don Julio, tenga el dinero pues se lo vamos a dejar a usted mejor no quiere se va a estar trayendo la masa me dice hombre, por acá abre, tiene los 5 exhalos los 5 exhalos, tenga venga hombre, don Julio ay Dios lo no es por interés, pero por decirle cosas a ellos vienen así no hombre, don Julio venga don Julio don Julio don Julio Menes, tenga don Julio los más mandados yo quiero que esté trayendo más a ella porque yo ya sé cómo está ella conmigo y ella conmigo también ya mandaron más dinero para ella agarre los 5 exhalos agarre los 5 exhalos agarre los 5 exhalos agarre los 5 exhalos no hombre, pero ahorita agarre los 5 exhalos agarre los 5 exhalos no, pero yo ya no quiero que traiga más mandados a ella si, díganselo a ese hombre por favor, tiene que estar trayendo y mandarle más cosas a ella cálmese, cálmese agarre los 5 exhalos agárrelos, agárrelos don Julio le va a servir, los 5 exhalos es bastante por favor, ya no va a estar trayendo más mandados a ese hombre hombre, soy yo no hombre, tenga los 5 exhalos no hombre, tenga los 5 exhalos yo sé cómo le voy a hacer a ella también va a estar bien agarre los 5 exhalos ya de la tercera edad ya me va a salir son 800 cada mes no, 400 son no, 800 ya hicieron ya agarre los 5 exhalos agarre los 5 exhalos agarre los 5 exhalos pero ella ya sabe cómo estoy yo con ella y ella conmigo va tenga los 5 exhalos por favor, le dicen a ese hombre que ya no puedo estar mandando más cosas a ella agárrelos en 5 exhalos a Julio, agárrelos le va a servir para comprar cafecito por favor, así le dicen más cosas, no quiero que esté mandando el día ella más pero si él nos pide de favor a nosotros él nos llama él nos llama, él nos llama y nos pide por favor que entreguemos las ayudas entonces nosotros le entregamos a doña Jamie y eso va a lo que él pide sí, pero a ese hombre ya no es quien se va a mandar a ella ella ya sabe cómo está conmigo, yo con ella y qué hacemos nosotros si él nos llama? que le entregamos un regalo? por favor, pero ya no más regalos para ella ya no, nada pues sí, don Julio, reciba los 100 quexales, hombre reciba los 100 quexales, hombre, reciba los 100 quexales no, hombre, reciba los 100 quexales, usted le va a servir a usted por favor, díganselo a ese hombre, ya lo va a estar mandado, lo va a mandar a ella porque ella ya sabe cómo está conmigo y yo con ella sí, pues, pero no se mueve, hombre ella tiene que cumplir sus palabras y yo también tiene que cumplir con ella sus palabras, mis palabras con ella pero no se enoje, después de hacer mal venga para acá don Julio, mire, este, aquí le voy a dejar aquí le voy a dejar estos 100 quexales, mire recibalos, ahora si usted no los va a recibir yo se los voy a dejar trabadito en la lámina y si se pierde usted va a perder, yo no porque usted sabe que usted necesita el dinero para comprar sus cositas sí yo le digo, si usted no los va a recibir yo se los voy a dejar prensado ahí sí, y si se le pierden después no va a decir que uno es mala gente otra persona va a aprovechar los 100 quexales otra persona se va a aprovechar lo que usted puede aprovechar don Julio, entonces, mejor recibalo yo no voy a estar saliendo más mandados a ella más de ese hombre a ella, más eso sí lo quiero yo vaya eso yo no le puedo decir nada don Julio porque la verdad que yo ahí sí no entonces yo lo que le quiero decir es que aquí están los 100 quexales yo sé que a usted le pueden servir en mucho este dinero don Julio pero si usted no los recibe yo se los voy a dejar trabadito ahí en la lámina y si usted se va y no lo agarra, tal vez otra persona viene ellos se lo van a aprovechar y usted no va a aprovechar nada mi corazón me brinca va entonces, cálmese ve aquí está mire don Julio agárre los 100 quexales recibalo, yo sé que estos 100 quexales a usted le van a ayudar de mucho no me puede decir que no porque hay veces que uno tiene su necesidad don Julio entonces por eso yo le entrego los 100 quexales aquí si usted no me lo recibe yo se lo voy a dejar ahí mire porque yo no me puedo quedar con ese dinero ajá agárrelo don Julio por favor no pueden seguirle más maldados más a ella está bien por favor de ese hombre aquí a ella yo por eso le estoy diciendo ella está comprometida conmigo yo ya sé cómo estamos yo con ella y ella conmigo ahí están los 100 quexales por favor que no esté el señor más maldado de ese hombre aquí están los 100 quexales mire don Julio si no pues yo lo voy a dejar ahí trabadito y ya usted mira si se le pierde o no ahí es problema de usted agárrelo le va a servir pero yo no me puedo quedar con esos 100 quexales porque no son para mí son para usted bueno en fin porque soy hijo de un buen padre Juan Colado él me gobernó a mí él aquí está conmigo ahorita la paz solo yo lo miro como está el espíritu de mi papá aquí conmigo va agárrelo 100 quexales ahí está pues solo porque estoy ahí está don Julio va ahí está pero esto va a estar pero ya más maldado yo no voy a hacer más de cemento yo sí lo quiero por favor ella ya sabe cómo está conmigo y yo con ella va está bien don Julio algunas palabras que quiera decirle a Carlos Sache ahí por la ayuda que le mandó también a usted pues algunas palabras que le quiera decirle va a ver este video todo el motivo de ella lo que dice de trabajo desde aquí todo eso no quien hace eso otro hace eso se muere el volar machete sí es cierto algunas palabras que quiera decirle a Carlos Sache ella se fijó en esa que dice ahí para el lunes de un rato va está bien don Julio va está bien don Julio pues algunas palabras don Julio ya no más tarde va algunas palabras que quiera decirle ahí a la persona que le mandó esa ayuda es una gran ayuda don Julio algunas palabras ahí de agradecimiento por la ayuda que le mandó también a usted va es lo más maldado no quiero que le estén dando más a ella ese no es el cabrón no ya sabe cómo estoy con ella y conmigo por favor ahí estamos pues don Julio ya su dinero se fue entregado en sus manos yo como le decía si usted no lo recibía yo se lo iba a dejar ahí en la lámina porque yo no me puedo quedar con ese dinero ese dinero lo mandaron directamente para usted y yo no tengo por qué quedarme con dinero ajeno se lo puse en sus manos muchas gracias don Julio por recibirlo y disculpe también por por estar lo deseando que lo ofreciba verdad si yo se que en algo le va a servir ese dinero también don Julio le va a servir bastante para su comida don Julio o para no se para ir a pintarse el pelo parece que va a ir a pintarse el pelo o no se que va a hacer pero ahí es una gran ayuda bueno don Julio nos admiramos siempre mucho cuidado si va va don Julio yo voy con usted gracias cuatro cuatro yo no por favor aquí estoy mandando ese hombre más para ellos porque ella ya sabe como estoy yo con ella y ella conmigo eso sí pero cuál es el el detalle para la mulia no 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 no